el mango después de aprovechar porque ese es bueno el mango se da y es fácil también y lo bueno que el mango no requiere mucho cuidado es que no vaya ahorita para que pegue si tal vez el agua pero ya después me ha despegado ya tiene un palo de coco allá por donde están sacando tierra pero ya está el grande y ya tiene coco bastante bien a donde está acá en el huerto en el huerto de marañón japonés bien ricos y este y ahí y ahí estaba la cibre quiero ver qué día no no es que lo cuide pero pero es que el palo de morro el palo de morro no te hace ningún estorbo no te hace ningún daño no es que es que algo típico de ahí sale la horchata como que no entonces pero igual que sabe usar el morro le sirve para montones cosas para aguacales para hacer horchata también para la garganta para todos entonces vaynate ya tenemos los palos porque ya estaban aquí entonces lo que hemos botado prácticamente son los palos que no sirven para nada que son los de espina ajá esos son los y ahí lo que tal vez lo que tal vez hemos botado tal vez son de iguano o quebracho si nos hacían estorbo para cualquier cosa pero son árboles que tampoco te dan ningún fruto de nada entonces el morro como te digo en invierno se ponen bien bonito se ponen con un montón de y si no y si tienen agua va que no se secan tampoco va no quedan pelones ajá y por chile yudo chile yudo cabal pero sí entonces el palo de morro es bonito y como digo aprovechando que ya están crecidos porque no dejarlo pues que sigan desarrollando el que está allá arriba por el parque de la grama la que ya se pone bien bonito el palo de morro es bien agradecido y no molesta nada porque por ejemplo allá hay grama debajo y la grama es bien verde ajá no le da de nada y otros palos que por lo caliente del palo se secan y eso también que el palo de morro no necesita agua en verano si no sé cómo diablo sobrevive en los palos pero sobrevive es como el cactus tiene si ellos son como el cactus también sabe que es de sembrar aquí ya que está bien bonito palos de cereza de los que sembraste allá el aguacate como ve los aguacates para que no no mucho va a cuesta que se den este clima muy caliente para los de ocote no va a contar lechuga porque no sembró palos de jocote es que no hay jocote ahorita no 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 es que el jocote el jocote es bueno pero pero lo que pasa es que vaya el enano sembró varios palos de jocote pero de ese quizás se quedaron como la mitad pero yo siento que hay un rato porque le llegara agua ah en estos lados tal vez si 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 es que si pero lo que no me gusta el palo de jocote de que ese si bota bota la hoja por completo y queda sililludo nada de sombra palos de mamones ah esos son buenos pero si mamones sabe de que también podemos sembrar de cuje también de cuje sería bonito como para la sombra de que? guamitas cuje pepeto mejor una rama de la que tengo en la casa de jocote de gila de la ney di como son los jocotes que llevaba la crema así son los jocotes y son bien carlos no pero ese es jocote no es de invierno es del jocote corona de los tibes corona de invierno eh es la misma cosa de jocote es el invierno con todo flaco pero yo siento que el jocote cuesta que se desarrolle porque ese sembronado tiene como 4 años casi o 3 años y medio esto como 3 años no tiene suficiente agua pues si pero es que en verano cuesta pero los palos que crecen en las casas si previamente no le echa agua a los míos pero así están todos y para que no le echan agua cuando venga a desarrollar 6 palos tengo cuando venga a desarrollar para que no le echan agua buen crecimiento solitos solitos solos yo creo que lo que lo cuide más se defiende y aquí en esta área le vamos a ver más rápido el fruto a estos árboles que todos los que se han sembrado acá no me esto de aquí acá tenemos agua por eso por el agua porque como no le falta la humedad es que fíjate que bien se nota aquel día íbamos abriendo conchuga te has fijado todos los almendros que sembramos si como la humedad con el otro este lado como llega la humedad porque los bichos que llevan todas las sacateras están mejores los de que lado desnutridos están todos fregados bien apagados la hoja bien apagada la hoja bien apagada la hoja hablando de frutas hasta ganas de comer mango me dieron con chile así con chilito de repente vi un reflejo igualito a José Acevedo vi a achugar ¿a quién lo viste parecido? achugar igualito a José Acevedo lo vi ahí está pues el es ah no ahí está el viejo dicen que cuando la mujer va a tener una niña los antojos le dan al hombre va ajá es el que quiere comer mango con chile el diablo el diablo ah será a mi se me ha antojado unos manguitos bien ricos que ay que rico men ay que hay ganas de comer manguitos ah mango congelado ma viejo a ver a quienes trajeran manguitos donde mi abuela quien tendrá donde mi abuela tiene todos los terrenos y así que le he sentado para los dejo camas a donde todo lo que todo el mundo hace a donde tu abuela allí en Artiquisaya y el clima es igual que aquí es caliente pues a donde a donde aquí en este lado si se da la nona y la nona aquí si es caliente no pero la nona aquí si se da aquí si hay palos de anona por todos lados rosada y de la blanca y si se da pero quiero ver a donde anona también allá en el jardín del edén verdad ahí en la seda hay uno también ahí por donde lavan las viejas donde se cocinan el maíz ahí hay uno también mi tío poncho tiene como dos palos de anona también a la nona le gustan los pedreros así como aquí mire o allá por el edén ajá así le gusta el palo de anona el maltrato le gusta no le gusta el maltrato la vida dura la vida dura la vida dura le gusta si para el pitón no va viejo muchos germen para frutos si pero no para que miren bonito que paso para el nance no tiene sembrado para el nance no mas los que están aquí arriba pero si hay también verdad de marillo pero es un nance grande de marillo tiene se da también y es buen árbol si le puedo traer semillas de Iwanaba que se hace semillas o árboles el que te trae los palitos ya ha crecido porque la semilla es paja la semilla es mentira ¿cuál es el palo de pito? yo nunca he visto uno palo de pito calmate extranjera calma fíjese que en la casa de mi abuela en la casa de mi abuela teníamos un gran palo de pito y mi papá se subía a cortar y hacía los rollitos así nos mandaba a vender donde los vecinos es vos vendiendo si no me lo vas a creer pero me mandaba es cierto buen día es cierto verdad paterna es que ahí nada más estaba con la chumas ahí nada más estaba con la chumas estaba ahí porque no iba a comprar las cosas del almuerzo iba porque le daba pena pero ella grande no iba ni a la tienda es que mi papá era bien así y que vamos va vamos usted con ajá como como soy yo que los deja ajá ajá que no los hace fresa pues sino que los deja no yo sí a mí me gusta que sean que sean independientes que sean valientes que sean guerreros vaya si era mi papá pero falló con vos porque yo no podía nadar y solo me agarraba de aquí como que no me decía y me agarraba y me tiraba vale cuando íbamos a la playa en la juela para de un solo lamentar así en la juela y se aprendió a nadar no se metía a tomar no se metía a tomar no se metía solo cuando ella me dejó la aventada para buscar como yo me estoy ahí tampoco podía nadar jajajajaja esto es bueno nosotros estantes pasaba allí y nosotros nos íbamos a meter allá chiveando tirando la niña y la aventada al papá la niña en toda la historia no ha habido otro suscriptor como José Acevedo que nos traiga así a cada ratito que es el único que hoy vive aquí es que el único que yo No porque muchos quisieran has traído Este era mala el Ibón este rico de verdad Al Ibombo Ibom, una venezolana Cuando estaba aquí No A ti, Ibom Creo que sé quién es A una ventralente A rato A ti, Ibom Ya está moviendo esta bicha El x-tricaca Y es que Dios no le dio Y si le hubiera dado un gran Lo movían, no tuviera más todavía ¿Le dio quién? Es que Dios no le dio Ah, sí, le hubiera dado Lo anduviera moviendo más todavía Solo con tu mirada, Valipe Uy, él no ha agarrado, yo tampoco Yo no estaba viendo Mira ¿Qué culpa es vos, Valipe? O sea, se vio, está bueno para que se venga y duerma ¿Por qué? No, porque él regala, no vende Pero sí es amante de las frutas de este Chepe Este Chepe nos está viniendo a dar la prueba Y ya después de vendido Lo va a dejar haciendo, la bolsita No, Chepe, no, Chepe no es así No, él no tiene el corazón ese Una vez va, fuimos a grabar serie de la casa del ba ¿Sí? ¿Sí? Reentramos Sí y lo cagaste y lo cagaste y lo cagaste quien fue el primero abrió la refri la tenia tanto para la refri que fue la abrió hasta se caia tenia fruta jugo de todo tipo hasta soda tiene hasta soda? por lo que te gusta ir es que cuando vamos a la soda voy a ponerle araña a la Casey no lo esta tirasela a la Casey corra hija la Casey ya esta ya la regaste y lo llevaba en el pelo en el pelo Casey vas a querer tener miedo a una araña o ni que fuera a las arañas